Hola, soy Isleña Tumalem, mi nombre es Isleña Tumalem, vivo en Isleña Tumalem, soy Futrona, tengo 23 años y soy rapera mapuche en dicha. Comencé a hacer música en el año 2018 cuando empecé a la universidad, principalmente motivada por el movimiento feminista que se levantó, la tercera ola feminista en Chile o en el mundo. Me motivó a hacer rap porque había muy pocas mujeres rapeando en los escenarios y luego de que me di cuenta de que había pocas mujeres haciendo rap, hip hop, me di cuenta de que tenía toda una motivación que es el tema de que yo soy mapuche, geuliche, entonces esa fue la principal motivación. Exponentes como Gabilonia, Los Aldianos, Cancerbero, Hurrakanji, que son raperos como periféricos que pertenecen a otros países, me motivaron a hacer música, sobre todo el rap político y el rap social. Luego del 2018 comencé a conocer chicos de una banda de jazz, de escala jazz, entonces empecé a mezclar los sonidos como del hip hop con el jazz, música clásica también, porque actualmente en mi banda tengo chiquistas, saxofonistas, músicos de vientos, flow de atravesa, entonces ahí empecé como a indagar en los estilos musicales y también como a perfeccionar mi mensaje, que en un principio era claro solamente como el tema político mapuche, pero después lo ligue un poco a lo que es ser mujer dentro del mundo mapuche. Las principales temáticas son la descolonización, que es un concepto que es muy importante hoy en día en Chile y en el mundo, sobre todo porque existe el levantamiento de los pueblos originarios en distintas partes, desde Atayala o Sudamérica, el tema del rescate de las raíces, el rescate del mapuzungún, que es un idioma que yo no aprendí de cuna, sino que aprendí en talleres, entonces lo ocupan mis letras, mis canciones, para que la juventud mapuche y no mapuche pueda escuchar mapuzungún. Otra temática igual es el feminismo, porque yo soy feminista, y me costó mucho plantear el tema del feminismo dentro del mundo mapuche, porque era un concepto que se rechazaba por un tema de que era occidental, era huinca, pero finalmente esa es una lucha que estoy llevando a cabo y actualmente muchas artistas mapuche lo están respetando, artistas mujeres me refiero, y también están llevando adelante esa lucha. He conocido artistas muy potentes, muy buenas, caras súper jóvenes, con ganas de seguir creando, he encontrado chicas que me han dado unos tips de cómo hacer vocalización, de cómo calentar la garganta, las cuerdas vocales, equipos como el de lluviosa, que es un festival de puras mujeres, como creo que el único festival en Chile compuesto por puras mujeres, y está acá, entonces como tocar ahí, igual son hitos que están sucediendo acá en la región, y aparte que la región de los ríos debe tener alguna fuerza importante, porque es la región que tiene más agua en Chile, es una región que todavía nosotros no tenemos tanta contaminación como en otras regiones, todavía podemos ver los prístinos del paisaje, entonces yo creo que la energía de la mapu, de la tierra, igual habita acá, yo creo que de alguna forma se traduce en la calidad de mujeres creadoras que tenemos. Existe como esa discriminación, esa cierra de espacios, yo creo que entre mujeres nos debemos potenciar, existe un movimiento musical de mujeres, cultural que está muy potente, en Santiago principalmente, una de acá en la región, exponentes como la Alfon, como Rayo Música, Cuarto Trío, hay altas compañeras, hay altas cabras que están haciendo música muy buena en la región de los ríos, y paralelamente en Santiago, que es como el otro círculo donde me muevo, tenemos exponentes como Almeida de la Riding, Aura Bae, La Señorita Chu, que son cabras que son feministas, en tuer, tembo, rap, hip hop, entonces nos estamos como cohesionando entre todas nosotras, y siento que eso es bastante potente, y finalmente yo me doy cuenta que mi grupo musical o artístico, cada vez se cierra más a solo mujeres, ahora como que entre tocar con, no sé, entre que toco con puro rapero, mapuche, hombre, prefiero mil veces tocar con otras chicas que da lo mismo que no sean mapuche, pero que finalmente tenemos ese asunto de que queremos ser mujeres dentro de la escena artística, y aparte que tenemos totalmente todo el tema de la funa, hay comportamientos dentro como de la escena artística que son súper malos, súper machistas, súper violentos, a mí me ha tocado vivirlo de primera fuente, de personas súper cercanas, y claro, es real que existemos, entonces como que me interesa ahora como cohesionarme entre mujeres creadoras. Falta en Chile detectar los recursos, que el Ministerio del Arte y la Cultura tenga mucha más gente trabajando, porque siempre son los menos los que trabajan en esos rubros, el tema de la gestión cultural, que se valoren, que sean carreras, que sean rentables, que sean, que den ganas de estudiar esas cosas, y que saquemos la lógica de que los músicos se mueren de hambre, si finalmente, ¿qué tocan en los funerales? Música. ¿Qué hacen en los matrimonios? Música. ¿Qué escucha la gente cuando está triste? Música. La música es lo más importante que tiene la cultura. Los pueblos originarios han hecho música desde el momento cero, desde el momento que se dieron cuenta que los huesos de las piernas se le pueden hacer hoy y pueden tocar una flauta. La música existe desde que existe la humanidad, ¿por qué la valoramos tan poco? Así que eso, en Chile hay que detectar recursos. Yo creo que el territorio es muy importante, y siento igual que las músicas valdivianas o de Anílio Fú, estamos haciendo una tremenda resistencia cultural, porque Chile es un país centralista, es muy centralista Chile, o sea, aquí no vaya a tener la calidad de concierto o la oportunidad de concierto que podrías tener en Santiago, viviendo en Santiago, porque ya la vida cultural, la vida musical es más rápida, más agitada, pasan más cosas. Acá en la región tenemos, no sé, como espacio cultural, la seremia de la cultura, igual que se la juega harto con las artistas locales, pero no hay más espacio, ¿pocachai? O no hay como espacio donde nosotras podamos, no sé, poder tocar, hacer preventas, en ese sentido estamos como muy, estamos en mucha diferencia con las artistas de Santiago. Entonces yo creo que, claro, que, pero igual es importante hacer música del territorio, porque eso le da identidad. En mi caso yo vivo en una isla, el tema de que vivo en una isla, hace mi nombre de rapera que es isleña, y eso significa todo para mí porque vivo en una isla que está en medio de un lago, el tercer lago más grande de Chile, el Lago Ranco, entonces no hay cualquier territorio, y que yo obtení la guapa significa que muchas generaciones de mujeres vivieron en la isla, no salieron de ahí, mi abuela, mi mamá ya tuvo que emigrar por temas de dinero, porque ya estaba, la pobreza era muy grande en las comunidades, pero ahora nosotros estamos regresando a la isla, la juventud está volviendo, entonces yo creo que es importante volver con algún mensaje, y yo creo que la música realmente es una muy buena plataforma para poder difundir cosas. Para mí ser una mujer creadora, yo encuentro que es muy importante porque pienso que para que una persona tenga como un desarrollo total, tiene que estar ligado a algún arte, lamentablemente en Chile, Chile es un país que no potencia la industria artística, Chile no tiene industria musical, los exponentes artísticos que tenemos en Chile, grandes exponentes musicales, generalmente son personas con mucho poder adquisitivo, el arte no llega a las regiones, menos para mí que yo vivo en una isla, entonces igual ha sido como un desafío personal muy grande poder hacer música, tengo que moverme a Santiago para grabar, para hacer videoclip, a Valdivia o Santiago, entonces igual es harto trabajo, pero la verdad igual he tenido un buen recibimiento, y yo creo que claro, porque sobre todo el tema de ser mapuche, creo que las ñañas, las jóvenes mapuche, tenemos mucho que decir, y yo motivaría a las ñañas que creen de cualquier tipo, porque hay muchos tipos de arte, está la danza, la escritura, el rap, la música, hay muchas otras ñañas que están siendo DJ, entonces como que, yo creo que tener expresión artística es muy importante para el desarrollo humano. Yo le diría a las jóvenes, a las niñas, a las mujeres, que tengan la inquietud de crear, que sientan que su voz debe representarse de alguna forma, que lo hagan. Por ejemplo, pónganse a pensar, la artista más importante del mundo, no sé, Celia Cruz, ella no quería cantar en un principio, la escucharon cantando en un tren, y le dijeron canta a artistas como Violeta Parra, que su poder está en que ella hizo el trabajo de recopilar cantos que se estaban perdiendo en el campo de Chile, ella lo recopiló, artistas como Lola Kevha, que fue la última hablante segnam, la última hablante originaria segnam, ella ni siquiera sabía que era artista, pero una antropóloga la grabó y Lola Kevha murió en 1964, ella está asolando en todo el mundo ahora y ella no tiene idea. Hay riqueza en todas las mujeres, en todas las personas, y estamos en un mundo donde se valora lo rápido, se valora lo simple, se valora lo básico, entonces igual tenemos que hacerle la guerra a eso. La industria musical es súper oscura, es una industria súper cochina, pero si entran más mujeres a esa industria y la potenciamos de otra forma, y le damos dignificación al trabajo, o sea, trabajar por hacer arte, que sea remunerado igual en una lucha en Chile, que podamos vivir del arte, es súper importante. Este país está compuesto por más de 8 pueblos originarios, tenemos la inspiración, tenemos una cordillera gigante, tenemos lagos hermosos, tenemos las torres del Paine, tenemos una belleza natural que se puede representar de alguna forma, y yo creo que falta mujeres en el escenario, siempre somos pocas, aunque no parezca, siempre somos pocas mujeres tocando. En las tocadas de 20 artistas somos 7 mujeres, entonces yo creo que podemos sacar esa brecha artística, poder ser más mujeres y potenciarnos. Todas las mujeres tenemos algo importante que decir y en este país falta la voz de las mujeres y tenemos que tomarnos el escenario. Así que ñaña también, ponte a rapear y no te limites por nada, y sigue adelante nomás, que de seguro después nos encontramos en alguna tocada.